Amigos aquí tenemos 40 mililitros de agua en un bebedero y vamos a dosificar con tabernil total. Listo, entonces se utiliza de la siguiente forma, agitamos el producto, lo abrimos. Uno, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y queda de este color el tabernil total. Un color anaranjado de un olor muy fuerte. Un color anaranjado de un olor muy fuerte. ¡Gracias!